Yaman estaba enojado consigo mismo. Golpeó la pared y dijo que todo es mi culpa por mi culpa. Sanger Yaman dijo que no lo hiciera. Yaman dijo que esto no hubiera pasado si no lo hubiera llevado al bote. No te culpes por nada que Sanger tenga que ver contigo. Dijo que solo intentabas hacer feliz a tu esposa. Yaman dijo que es posible que no se despierte durante años, dijo el médico durante años. No se preocupe, Sanger, la señora C eres fuerte. Dijo que se despertará. Yaman siempre estuvo conmigo. Él siempre me hablaba mientras luchaba en la oscuridad, dijo. Sanger dijo que ahora es tu turno. Había bloqueado todo el vecindario donde estaba Ali Yasemin. Vio a un hombre sospechoso y lo siguió. Cuando ella lo atrapó, le preguntó a la sombra. El hombre dijo en un lugar donde nunca mirarías. Ali no se contuvo y se fue. En ese momento, Volkan noqueó al hombre, le puso un saco en la cabeza y comenzó a cargarlo. Mientras tanto, Ali también estaba allí. Volkan metió al hombre en el auto sin que Ali lo viera. Duygu, por otro lado, estaba esperando noticias de Volkan. Ser aún estaba inconsciente. Yaman entró. Él tomó su mano. Vine aquí para hacerte responsable, Ser Kirimli. Eres terco, nunca me escuchas. Dije que lo compraría, pero no me escuchaste. Pero de ahora en adelante vivirás según mis reglas. No saldrás de casa. De ahora en adelante, mi trabajo es protegerte. Ahora dices que puedo ir a donde quiera, pero eso fue el pasado. De ahora en adelante, todo será diferente, dijo. Luego le besó la mano, le acarició el pelo y salió. Sanger me escucha. Él no se mueve, pero estoy seguro de que me escuchó, dijo. Sanger dijo que no pierdan la esperanza. Volkan abofeteó al hombre para despertarlo. Mientras tanto, Volkan llevaba una máscara negra. Dijo llamar a la sombra y decirle que venga aquí. Llamó a la sombra y dijo que encontró un lugar para esconderte. Sadow dijo ok iré. El hombre tenía mucho miedo. Estaba haciendo todo lo que decía el Volkan. Ali confió la escena del crimen a Frate Ivo y regresó a la oficina. Todos en la mansión estaban muy molestos. Silla no lo sabía. Al entrar a la cocina, preguntó qué estaba pasando. El juez Ser dijo que se cayó en el bote anoche y se golpeó la cabeza. Silla tuvo miedo y preguntó si Ser estaba vivo. El señor Justice Yaman lo llevó al hospital de inmediato, pero dijo que estaba inconsciente. Silla Ser es fuerte. Roguemos que no le pase nada. Y si fuera Ser, diría que no llores. Consolaría. Dijo que mejorará. También dijo que Yusuf no debería verte así. Fue entonces cuando vino José. Dijo que mi tía y mi tío aún no han venido. Neslian dijo que aún no han venido. La emoción fue muy inquietante. Ali se dio cuenta de que estaba nervioso. Llamó Volkan. Vengo a llevarte. Dijo que se reunirá con Yasemin en dos horas. La emoción era muy feliz. Mientras tanto, Ali había encontrado algo. Simplemente salió. Sado, por otro lado, planeaba quemar la casa de Duygu con una botella de gas en la mano. Verá lo que significa estar sin hogar. La señora Duygu dijo, ese vecindario es mi hogar, ahora puede salir de su casa y veamos. Estaba esperando a que Seba saliera de la casa. Cuando vio a Seba, se emocionó por un momento, pero no desistió de lo que iba a hacer. Cuando se fueron, inmediatamente entró en la casa. No tendrás una casa a partir de hoy, dijo la señora Duygu, me dejaste sin hogar, pagarás el precio. En el asiento estaba el cardigan de Seba. Lo tomó y lo olió. Echaba de menos a su madre, en realidad, luego vio sus fotos antiguas. Empezó a hablar solo. Quémalo, te quemaron la vida, dijo vengarse, pero no pudo. Justo cuando salía de la casa, vio a alguien frente a él. Yaman entró al lado de Ser con dos cafés en la mano. Te traje café. Nuestra conversación aún no ha terminado, cerca RMZL. Olvida todo lo que acabo de decir. Sabes, dije que no subir al bote, pero lo subiremos de nuevo, nos daremos por vencidos porque nos caímos en ese bote una vez. Te voy a hacer el mejor capitán nicho del mundo. Llevaremos a Yusuf y a mi hermano y viajaremos por el mundo. Dijo que los mares y océanos serán nuestro hogar ahora. Fue entonces cuando entró el médico. Dijo que necesito examinar al paciente, ¿puedo sacarte? Duygu estaba esperando a Volcan con entusiasmo. Cuando llegó el volcán, se prepararon para partir de inmediato. Justo cuando se iban, Ali y Yasemin entraron. Las manos de Yasemin estaban esposadas. Duygu y Volcan se sorprendieron. Yasemin ni siquiera miró a Duygu. Duygu dijo que no, Yasemin y comenzó a llorar. Cuando salió el médico, Yasemin preguntó por su estado. El médico dijo que no esperaríamos a que despertara para enterarse del daño postraumático. Dijo cuando despertará Yasemin. Doctor, debe estar preparado para cualquier cosa. No hay nada que podamos hacer para despertarlo, dijo. Yasemin inmediatamente entró al lado de Seher. Si no te despertaste, la situación podría haber sido peor. Pero te despertarás y todo estará bien. Vamos, despierta y demuéstrales que están equivocados. Te despertarás, Seher Kirimli. Él dijo, tú volverás a mí como yo he vuelto a ti. En ese momento, Seher movió su dedo. Yasemin se dio cuenta. Seher dijo, puedes oírme, lo sé, vamos, abre los ojos, puedes hacerlo. Sara abrió lentamente los ojos. Yasemin dijo, sabía que estabas despierto. Seher dijo que tú. Yasemin dijo que sí, estoy aquí, estoy contigo. Seher dijo quién eres tú. Yasemin recordó lo que le había dicho el doctor en ese momento. Yasemin se despertó y dijo que todo está bien, estoy contigo. Seher se incorporó en la cama. Él se paró. No te acerques, tócame mamá gritó ayúdame. El doctor vino en ese momento y sacó a Yasemin. Seher preguntó quién eres y cuándo vine aquí, qué está pasando. Cuando Yasemin salió, le dijo a Senjer que no se acuerda. Ali los reunió. Duygu miró a los ojos de Yasemin. Ali lo entregó a otro policía. Yasemin Korkmaz dijo, el sospechoso del asesinato de Durmus Oskan, inicie el proceso. Duygu dijo que no y se desmayó en ese momento. Seher dijo por qué estoy aquí. El doctor dijo que tuviste un accidente. Seher dijo cómo fue el accidente. El doctor dijo que te caíste en el bote y te golpeaste la cabeza. Seher dijo que mi nombre es Seher. Seher dijo que no recuerdo nada. Yaman estaba esperando una solución en la puerta. No me reconoció, pensó que era extranjero. Me miró como si lo estuviera viendo por primera vez, y dijo que sólo había miedo en sus ojos. Senjer es quizá sólo una cosa momentánea. Él dijo, gracias a Dios, la señora Seher, en quien debemos concentrarnos, se ha despertado. Ali y Volkan estaban tratando de despertar a Duygu. Cuando el sentimiento despertó, dijo dónde está Yasemin, debería verla y entró en la sala de detención. Yasemin, ¿por qué no hablas conmigo? Tu hermana dijo que soy tuyo. Yasemin dijo que te equivocas, no eres mi hermana. Siento que me culpas, pero tú eres la gente, pero tenemos un trabajo más importante ahora, tenemos que salvarte primero. ¿Dijo que lo hiciste? Yasemin dijo, yo no maté a nadie. Conocía el sentimiento. Ahora dime dónde estuviste esa noche, dijo. Yasemin le espetó. Pero Duygu no se quedó con él. Dijo que te sacaré de aquí, que me ocuparé de todo. Mientras el médico se iba, Seher dijo quién era el hombre que me esperaba. El médico dijo que es su marido. Seher dijo que es imposible, no puedo estar casado. Dr. Seher, acaba de recordarme su nombre. Dijo que esto es muy normal ahora y se fue. Duygu estaba mirando a Ali. Sí. Volcan dijo que no hables con él, pero Duygu no escuchó. Yasemin le preguntó al médico sobre su estado. El doctor dijo que todo es normal ahora. ¿Por qué Yasemin no se acordaba de mí? El médico dijo que fue causado por el SOC, pero también podría ser una pérdida de memoria mayor. Haz el tratamiento Yasemin, vamos. Dijo que no tengo tiempo, necesito hablar con él. El doctor Yasemin dijo que la señora Seher debería descansar un poco, por favor no la canse. Duygu dijo que sí, tenía razón Sadouhazmine. ¿Cómo encontraste el rastro de Ali? Dijo. Dijo que lo atrapé por accidente en una operación, ya sabes lo que pasó después. Ali me dijo porque lo sabes. Dijo eso porque lo habrías arrestado sin escuchar sin entender la emoción. Ali dijo que hay algo que no sabes. Sanger y Yaman estaban sentados en el jardín del hospital. Sanger, es una nube pronto y el sol brillará. Ten paciencia, por supuesto que saldrá el sol, dijo. Aquí llegamos al final del capítulo, amigos. ¿Crees que Seher recordará a Yusuf? ¿Recordará su amor con Yaman? ¿Se revelará que Yasemin es inocente? Asegúrense de escribir sus opiniones en los comentarios, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.